Cuando te pregunten por los niños y niñas de Colombia Di que son valientes Di que en medio de la guerra, la migración y la pobreza Son ellos quienes han resistido Porque cuando cruzan las barreras del miedo Solo les queda comprender el valor de la vida Donde cada paso está lleno de alegrías y tristezas Viviendo siempre con la ilusión de un mundo mejor Gracias por ver el video